Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Jesús nació en Belén de Judea. Vino al mundo hace poco más de dos mil años, pero sigue manifestándose en cada momento de la vida. En cada pobre que nos sale al encuentro, en cada niño que nos sonríe, en cada anciano que nos mira con benevolencia, en cada persona con quien conversamos. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús nació para salvarnos, para darnos a conocer el rostro amoroso de Dios, para decirnos que la existencia humana tiene sentido, que los hombres somos hermanos y que debemos vivir dignamente como hijos de Dios. Navidad es la fiesta de Jesucristo, pero es también la fiesta de todos los hombres, la fiesta de toda la humanidad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias! ¡Gracias!